Hola, amigos de MuchoDeporte.com, bienvenidos a esta que en la temporada 2024-2025 vuelve a ser su casa. Señores, se estrenó el Real Betis Balompié en la Liga y decepción absoluta ante un equipo que el año pasado fue la revelación, pero que este año no es ni sombra de lo que era. Si ustedes repasan la lista de baja del Girona, les sale un equipazo con los que se han ido. Jan Couto, Sabiño, Aleix García, Dovic, toda esa gente que eran los definitivos en el equipo no estaban. Y el Real Betis Balompié, tras ponerse a los 5 minutos por delante en el marcador, que es lo que todo equipo en la élite ansía, tiró a la basura. Como digo, los 3 puntos y solo rescató uno en un final que se convirtió en un corre calles y lo mismo pudo entrar la pelota en una portería que en la otra. El Betis no fue un equipo fiable con la pelota y no fue un equipo con empaque cuando no tenía el balón. Se veían huecos por todos sitios y al final el equipo catalán se lleva, creo que con justicia, un punto. Ahora habría muchas cosas que analizar. Llevamos mucho tiempo y ha pasado una pretemporada. Miren ustedes, si la planificación que ha hecho el Real Betis Balompié en un año en el que es la cuarta vez consecutiva que va a Europa, la hacen Cristóbal Soria, Joaquín Caparro y Monchi, no nos hubiera extrañado nada. Increíble. Al Betis se le ha ido la pareja de centrales, el pivote titular defensivo, se le ha ido a Jose y se le ha ido el delantero centro titular. Y en la primera jornada, miren la ambición de Abba, miren el intento de crecer como es, que el delantero centro en la primera jornada era nada más y nada menos que suelen las fanfarrías, Aitor Ruibal, no Van Basten ni Hugo Sánchez, Aitor Ruibal, el delantero centro de la primera jornada. Y después los cambios, de verdad que es la primera jornada y hay que esperar. Y queda mucho la primera jornada con la baja también que se sabía de Isco y de Bacambú. Y no están aquí casi fichajes un lateral izquierdo al que han desbordado patéticamente. Evidentemente en el empate a uno le han pegado una guiña que todavía está allí tirado en el césped del Villamarín y poco más. Ya digo que el partido se convirtió en una ruleta rusa, pero señores, el que siembra vientos durante la pretemporada recoge en la jornada inaugural un mísero puntito. El entrenador después no le puedo decir nada porque en rueda de prensa se sienta y todo está magnífico y todo está bien, pues entonces después no tiene usted derecho a quejarse que si tenga un centro a menos, que si tenga un centro a más. Miren ustedes, no se han quitado ustedes de en medio a Bellerín, no se han quitado ustedes de en medio a Fekir y a William Carvallo, que hay que decirlo, Carvallo un partido patético y Fekir hoy ya está un poquito mejor, por lo menos ha dado el primer gol y después ha puesto varias pelotas en el área con peligro, pero es un futbolista que está obligado a ello, no un partido, no como dicen, calla boca, no, no. No, Fekir calla boca cuando haga 25 o 30 partidos que para eso es el que tiene que tirar del carro. Como digo, no se ha quitado a Bellerín, no se ha quitado a William Carvallo y a Fekir que suspiraba el Betis y a ver si alguien es capaz de desmentirlo por quitárselo. Y señores, una cosa también ya que chorrea sangre, creo que a cada Betico, ustedes, miren ustedes, ustedes tienen personas alrededor que rozan la esclavitud, a mí me parece bien, pero respeten ustedes otras opiniones, porque todo aquel que defienda que Rodri se ponga la camiseta del Betis, le hace al Betis daño minuto tras minuto. Un futbolista que estropea casi todo lo que toca. Llegará un día que le toque la lotería, como un día caña, metió una vez un gol en Pamplona por la cuadra y le decía a la gente que, señores, Rodri se puede quedar en el Betis, Rodri puede ser cambio significativo, después, ya digo, con los cambios que fueron entrando, el chismi se puso arriba, casi caza un gol de volea de pájaros en el área y la metió casi en la escuadra, pero también el Giro no había dado en el palo. Y señores, esto es lo que el Betis ha perpetrado. El cuarto año han vendido por un montón y después se escudan ustedes. Es que la realidad económica, miren ustedes, por favor, que hay gente que no tenemos el dedo metido en la boca. La realidad económica es la que ustedes han perpetrado. Pero ustedes son los responsables, al igual que se les da el mérito de haber contratado a Pellegrini, da igual como fuera, que si estaba el papel en un cajón, que si se ha rayamado por teléfono, que se lo encontraron por la calle, no importa. Ustedes contrataron a Pellegrini, pero en todo lo demás, un desastre. Y la realidad económica no se amparen más, por favor, dejen ya el COVID, que estamos en 2024 ya, pasado el primer semestre, que estamos ya casi en mediados de agosto. Dejen el COVID, dejen las excusas. La realidad económica del Betis es la que es, porque ustedes son unos gestores, perdónenme que ya se lo dije hace años, que no están preparados para llevar ni un club de petanca de una pedanía de Zamora. Por eso el Betis está arruinado, que no ha valido ni los préstamos que han pedido, ni ha valido lo de CVC, que es el partema del campo, ni ha valido la ampliación de capital. Lo único, lo único que ha valido es que ahora, el Betis antes tenía un dueño y ahora tiene otros dos distintos. Eso es lo único que ha cambiado en el Betis. Y las participaciones europeas por un entrenador que le ha sacado mucho rendimiento a lo que tenía. Vamos a ver, que esto no ha hecho nada más que comenzar, si este año es capaz, se tiene que amparar en sacarle rendimiento al futbolista determinante que tiene, que sigue siendo Isco Alarcón, y a la bajísima y a la ínfima calidad de la liguita, que ya vamos a ver partido tras partido, como los equipos, la mayoría, no valen un dueño. Y ahora, para terminar, recordarles que vuelve o se inaugura este año la competición europea. Hay que eliminar a un equipo ucraniano que es de un nivel de regional preferente en España. A ver si nos dejamos de tonterías, porque para la economía del club dicen, porque yo no me lo creo, que es importante. Porque tantas veces me han engañado que ya, perdónenme, no me creo absolutamente nada. Como digo, y yo soy de apretar y de exigir, patético, patético punto del Betis en el debut de sesión para las 54.000 personas que se dieron y, repito, han recogido hoy lo que ustedes han sembrado. Tras la cuarta, tras la cuarta temporada consecutiva en Europa, muy poco Betis, muy poco Betis, decente tiene que ser alguien para defender que tú, en tu alineación titular, saques de delantero centro a Itor Rubal. Eso es una muestra de que la ambición de ustedes no van por los temas deportivos. ¿Por cuál van? Eso ya, que otras personas se lo digan. Y aquí, les repito, ha empezado la 2024-2025, le pese a quien le pese, en muchodeporte.com, la casa de los béticos.